La intuición no se equivoca, cuánto sientes celos, no estás loco, oye entérate, yo soy el otro mamá. El de ti ya está aburrido y a mí me persigue como un niño, soy un dulce que siempre le sabe bien. Y en cambio yo tengo sus noches y su pasión, sus fantasías y su obsesión, aunque te duela, soy el que en tu cama probó su amor, tú eres rutina por eso yo prefiero ser su amante.